Música Yo creo que el resultado que no, no le agrada a nadie aquí en esta arena No, como les digo, apenas íbamos calentando, apenas estábamos entrando en un buen ambiente La gente estaba prendida, enardecida y ni modo, nos cortaron la lucha con un foul La gente no se merece eso, nosotros no nos merecemos eso, queremos la revancha Yo soy de los hombres que no se saben rajar y aquí estoy, crazy boy, cree que me voy a abrir una lucha callejera o extrema Para nada, yo soy de esos hombres que no se saben rajar, cuando quiera, mano a mano, máscara contra máscara o como quiera Aquí están viendo el nacimiento de los mexicanos de nuevo, nos falta el último legendario Próximamente estará con nosotros, pero exigimos una revancha Una revancha porque no se vale lo que hicieron Yo esperaba un resultado derecho en el centro del RIN y eso no se vale Así es, pues una vez más nos ganaron con un foul Yo no entiendo por qué si tienen recursos acuden a esas artimañas Pero luego es una cosa, a los mexicanos estamos representando a toda nuestra raza Somos del pueblo para el pueblo y somos de la gente Y los mexicanos venimos por todo y queremos una revancha Así es, del barrio para el barrio y del pueblo para el pueblo Los mexicanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!